¿Por qué Shakira se hubiera ahorrado 7.8 millones de euros si no se hubiera enamorado de Piqué? Entérate. Sin lugar a dudas, en el 2023 este ha sido uno de los años más catárticos para la cantante colombiana Shakira, quien después de anunciar su divorcio de Gerard Piqué, tras poco más de 10 años de relación y dos hijos en conjunto, los pequeños Sasha y Milan, además de la polémica en torno a la infidelidad de este futbolista español y las diversas indirectas de la cantante en sus temas como Te Felicito, Monotonía, La Sesión con Bizarrap, Te Cujea al lado de Karol G y Acróstico, por mencionar algunas, todos nos dimos una idea de lo que ocurrió realmente con su relación y los motivos por los cuales Shakira ya no llora, ahora factura y también paga deudas. Antes de separarse de Gerard Piqué, las autoridades españolas comenzaron a buscar a Shakira por una supuesta evasión fiscal que ocurrió a inicios de la relación con este futbolista español y que ascendía a más de 14 millones de euros. En repetidas ocasiones, la intérprete negó estas acusaciones, pero fue el pasado 20 de noviembre que acudió a su audiencia ante las autoridades españolas. Y ahí reconoció esta evasión fiscal, por lo que tuvo que pagar una multa de poco más de 7.3 millones de euros, así como otros 432 mil euros para evitar la pena de tres años en prisión que se le quería imputar a la multigalardonada cantante. Después de salir de la corte, enfundada en un traje en color rosa que combinaba con sus zapatos y sus lentes, evitó hablar con la prensa internacional, pero sus abogados rindieron algunas declaraciones al respecto. Y ahí, uno de ellos aseguró que le hubiera salido mucho más barato enamorarse del futbolista Sergio Ramos que de su ex Gerard Piqué, y así no estuviera enfrentando todos los problemas legales que ha tenido que enfrentar en este 2023 y que por supuesto ha tenido que hacer frente a ellos para continuar con su carrera con la frente en alto y demostrando que no necesita de nadie. Después de estas controversiales pero graciosas declaraciones, Shakira fue captada por algunos medios cuando llegaba a un aeropuerto y al ser cuestionada sobre lo caro que le ha salido esta ruptura, la cantante simplemente sonrió un poco para seguir su camino y continuar facturando como lo ha hecho hasta la fecha y esperando quizá para el 2024 pudiera tener una gira mundial. ¿Están listos para esta nueva era de Shakira? Bueno, pues te leemos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartir además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas la mejor información de los famosos. Todo lo entretenimiento en un solo lugar. Ella y online.